En el anterior vídeo hemos visto que podemos realizar operaciones sencillas en R directamente escribiéndolas en la consola sin embargo, habitualmente cuando programamos en R lo más normal es guardar los objetos que vamos a utilizar en variables de esta manera podremos reutilizarlas o modificarlas de una manera más sencilla En R no es necesario inicializar las variables, cuando les asignamos un valor se inician o definen automáticamente Para asignar un valor a una variable utilizamos la flecha de esta manera Aquí por ejemplo hemos asignado el valor 5 a la variable X Esta flecha también se puede utilizar en la dirección opuesta Por ejemplo, de esta manera asignamos el valor 5 a la variable Y Y también se pueden hacer asignaciones más complejas, como por ejemplo En este caso se le asigna el valor 3 a las variables A y B de forma simultánea Además también se pueden hacer asignaciones en cadena, por ejemplo de esta manera Aquí primero se le asigna el valor 2 a la variable C, después se le asigna el valor de la variable C a la variable B Y por último se le asigna el valor de la variable B a la variable A Como podéis ver, en la pestaña Environments han aparecido todas las variables que hemos creado y sus respectivos valores Sin embargo, si queremos visualizar en la consola el valor de una variable Basta simplemente con escribir su nombre y nos aparecerá el valor que tiene asignado En R podemos hacer diferentes operaciones con las variables, pero para empezar Si tenemos variables numéricas o enteras, podemos realizar operaciones aritméticas básicas Por ejemplo, si la variable X vale 10, la variable Y vale 3 y la variable Z vale 2 La suma se haría de esta manera La resta la podríamos hacer así La multiplicación la haríamos así Y la división de esta otra manera Además, también podemos hacer operaciones menos frecuentes Como puede ser la potencia, el módulo o la división entera Podemos combinar todos los operadores que queramos utilizando paréntesis Por ejemplo, X más Y por Z por Z entre X menos Y dividido entre Z Además de operadores aritméticos, también podemos utilizar operadores lógicos Este tipo de operadores siempre nos van a devolver true o false Y nos servirán para comprobar distintas condiciones sobre las variables que definimos Por ejemplo, si X vale 10 y Y vale 7 Podemos comprobar si X es menor que 20 Si o si Y es menor que 20, también lo es Por otro lado, también podemos ver si dos variables son iguales En este caso, X y Y no son iguales O si son diferentes Finalmente, también podemos construir operadores lógicos más complejos Utilizando tres operadores adicionales Para empezar, tenemos el operador NO Que nos sirve para comprobar lo contrario de lo que escribimos dentro del paréntesis En este caso, por ejemplo La condición que escribimos dentro del paréntesis Nos sirve para comprobar si X es un número par Y como le hemos expuesto el operador NO por delante Esta línea de código nos sirve para ver si X es un número impar No lo es Además, los otros dos operadores lógicos que vamos a utilizar son AND y OR AND nos sirve para ver si dos condiciones se cumplen de manera simultánea Por ejemplo, para ver si X es mayor que 5 Y Y es mayor que 6 Si las dos condiciones se cumplen de manera simultánea Y OR nos sirve para ver si de dos condiciones al menos una se cumple Por ejemplo, X es menor que 5 OR y mayor que 3 Si, la primera condición no se cumple pero la segunda si Por lo tanto, la respuesta es TRUE Hasta ahora, todas las variables que hemos utilizado han sido de tipo numérico Sin embargo, también existen otro tipo de variables en R Por ejemplo, A Es una variable de tipo numérico como las que hemos ido utilizando hasta ahora Pero B Es una variable de tipo entero Como veis, para crear una variable de tipo entero Le vamos a añadir al número que queremos una L mayúscula por detrás C Es una variable booleana que va a tomar un valor TRUE o FALSE D Es una variable de tipo carácter y como podéis ver A la hora de definirla hemos escrito su valor entre comillas Y finalmente E Es una variable de tipo factor Este tipo de variables se utilizan para variables cualitativas Y el parámetro LEVELS lo que quiere decir es que la variable E Solamente puede tomar los valores 1, 2 o 3 En este caso, toma el valor 1 como se indica aquí Es importante recalcar que no podemos realizar cualquier tipo de operación Sobre cualquier tipo de variable Por ejemplo, si X es una variable de tipo carácter No podemos realizar operaciones aritméticas sobre ella Porque nos dará un error Con esto terminamos con este segundo vídeo Muchas gracias y nos vemos en el siguiente